bienvenidos a este nuevo tutorial en el cual vamos a aprender cómo hacer un código qr como el que estás viendo a ver todavía no acostumbro si es al revés como el que estás viendo aquí que este bueno lo he creado para que pueda solicitar donaciones a través de mercado pago lo puedes escanear si quieres ayudarme con el canal o si no está todo bien lo escaneas y bueno cuestiones que te va a llevar a un link donde voy a poder poner la cantidad y pagarlo como vos quieras bueno aparte de eso tiene muchísimos otros usos creativos que puedas darle bien yo le di esto y si no a ver déjame ver aquí está si no bueno puedes suscribirte comentar darle me gusta no me gusta compartirlo para molestar a alguien lo que sea que al aumentar la interacción me ayuda a aparecer más en todo lo que es youtube y otras plataformas bien bueno sin más que decir comencemos con esto así que gracias por ver este vídeo bien hoy vamos a ver cómo crear justamente estos códigos qr a través de las páginas mi qr que estás viendo acá es esta de aquí que dice mi-qr.com barra es bien este ahí lo dejo claro igual lo voy a dejar en la descripción se me hace tan solo tenemos que hacer clic acá en este botón que dice crear código qr que te lo estoy mostrando de todas formas te voy a esperar a que vos lo hagas y voy a ir hablando solamente bien pero bueno por las dudas si estás desde un celular uy me equivoqué ahí yo si estás desde un celular puedes este utilizar este botoncito bien que está ahí que justo se amargó bueno todavía es muy grande la tinta ahí estaría bien entonces le vamos a hacer clic a crear código qr y te va a aparecer esto bien en el caso de que no te apareciera puedes directamente registrarte poniendo acceso ya que al acceso te vas a registrar con tus cuentas y tus credenciales de google que eso es un paso bastante sencillo tan solo acá colocas el email y demás pero bueno yo en este momento no lo voy a hacer solamente quiere enseñarte a crear el código entonces vamos a poner crear código qr porque no estoy registrado yo acá y bueno vamos a elegir qué tipo de código para que lo queremos no en este caso yo voy a poner enlace barra url entonces aquí voy a poner mi enlace por ejemplo el que acabo de poner para hacer este vídeo es este mercado pago monte con el profranco y acá puedo nombrar mi código qr que de manera opcional por ejemplo como donaciones si quisiera bien y acá en la categoría yo le pondría educación por ejemplo y bueno ahí le pondría personalizar y descargar y a continuación acabo puedes elegir digamos todo lo que corresponde el qr por ejemplo podría elegir este modelito que ya viene hecho y directamente presionar donde dice descargar fíjate acá descargar qr y ya podría estar descargando entonces le haces clic y pa ya se generó bien ahí te lo estoy mostrando como se ha descargado bien así de fácil es también incluso puedes tener el código qr tradicional y personalizarlo de la siguiente manera por ejemplo acá el marco le podemos poner que tenga un fondo transparente así puedas utilizarlo como yo lo utilicé en mi vida en el vídeo de esta oportunidad acá podemos colocarle texto adicional se va a poner por ejemplo donaciones por ejemplo y acá puedes elegir el tipo de letra y bueno acá también puedes elegir el color de esa letra por ejemplo imagínate que lo vas a hacer rojo todo no acá puedes elegir el patrón y el color que va a tener ese patrón sólo elegí blanco para hacer el vídeo pero bueno acá te estoy mostrando en un rojo no acá puedes elegir el detalle de los bordeados haces un clic acá por ejemplo y acá te pueden puedes cambiar todo este tipo de propiedades acá yo lo estoy poniendo todo muy rojo para verlo incluso puedes poner un degradado como el que acabo de hacer ahora con el rojo que se hizo automáticamente bueno acá yo elegí un fondo transparente y acá el logo vos puedes poner que vos quieras imagínate que este fuera un logo para dirigirte a whatsapp puedes ponerlo así bien no puedes cargar tu propia imagen haciendo clic acá y bueno vas a buscar una imagen de de un logo o algo que tenga descargado no eso por ejemplo de ponerle este por poner algo y ahí fíjate que ahí está no bueno es igual lo voy a cancelar a esta parte y solamente voy a dejar el youtube por las dudas y bueno entonces acá podemos guardar esta plantilla incluso aunque creo que ahí ya nos va a solicitar acceso y un montón de cosas más pero mira le mandas a descargar qr y listo queda ahí bien está perfecto bien pero bueno si quieres tener acceso acá le haces clic voy a volver aquí y por ejemplo yo acá como ya estoy logueado en mi cuenta de google voy a directamente a log in with google y elijo alguna por ejemplo como ésta y de esa manera le pongo continuar y bueno ya me puedo loguear y quizás acceder a un par de características extra bien fíjate que ahora sí estoy logueado porque me aparece digamos aquí arriba todo lo que yo voy haciendo y voy a ir creando bien bueno es una página muy buena como para que puedas empezar a generar tus propios qr como el que estás viendo acá y todavía no me acostumbro a esto de si está acá bueno como el que está aquí bien esto te va a permitir a vos este monetizar tus vídeos incluso lo puedes poner detrás de las tarjetas de presentación que hagas en tus anuncios para de esa forma que la persona vaya a escanear con el celular y pofa aparezca digamos en una página que la puede derivar a un whatsapp donaciones por distintas por distintas plataformas como paypal strike no todos tienen mercado pago por ejemplo yo para este ejemplo usé mercado pago pero bueno ahí está muchísimas gracias por este vídeo y nada me hace muy feliz hacer estas cosas la verdad y muchas gracias